¡Suscríbete al canal! La verdad es que estoy muy muy contento chicos con los resultados o mejor dicho con las visitas que tuvo esta serie la semana pasada Como sabéis la semana pasada la serie regresó al canal y la verdad es que ha sido todo apoyada por todos 7 likes tuvo el episodio 27 y casi 70 visitas el episodio Y en SmackDown lo mismo, en SmackDown a pese de tener menos likes tuvo también casi 60 visitas y la verdad es que no está nada mal Así que aquí estamos, temporada 3 No queda nada para que acabe la temporada chicos, que hagan unos programitas Como siempre digo y vuelvo a recordar como dije la semana pasada Cuando terminemos con la temporada esta serie se acabará Y me pondré las pilas con el WWW 2K17 Ya sabéis los motivos, porque este juego aparte que se acabará muy anti-wow Ya he sacado a todos los luchadores y ya no hay a quien más sacar Ya no puedo sacar a nadie más porque ya he sacado a todos Y los combates ya serían muy aburridos porque más de alguna vez los he repetido Así que vamos con John Cena Oh, pero que es esto Aparece a Ibro que le está reventando Que por cierto, si hacemos un poquito de memoria La semana pasada al terminar SmackDown hubo un gran problema entre Zempang y el enterrador Se volverán a ver las caras hoy mismo en round Hoy mismo Quedaros con esa frase Vamos a manejar a John Cena que está un poquito en apuros A ver si se puede hacer un poquito de inversión a Roman Reigns Joder puta, me ha hecho el remate ya Vale Le hago un poquito ahora a la inversión chicos y lo tengo a que esto ganado Joder puta Vale, inversión Vamos a hacer el comeback Como tú quieres que pulse el círculo Perfecto, triángulo Así que chicos, en cuanto termine esta serie Haré lo mismo que hacía aquí Pero en vez de en el 15 en el 17 Donde los luchadores obviamente están mucho más actualizados chicos No me compadéis el 15 con el 17 La mayoría de los luchadores que hay actualmente en la WWE Pues es obvio que están en el 17 y en el 15 solo están en la mayoría Vale, veis chicos, ya le hemos hecho el remate Lo tenemos ya casi reventado el Roman Reigns Recordad que mañana hay SmackDown, eh No os olvidéis de eso Venga, pasa Buena de Gamma Reigns, esa es buena Vale, todo cuerda De hecho inversión, ¿no? Ahí está John Cena no se puede subir a la tercera cuerda, ¿no? Yo creo que chicos, que con que le hagamos aquí un golpecito Y le hagamos ahí un movimiento personal Y le vamos a hacer el remate Yo creo que hasta luego Roman Reigns, eh Vale Movimiento personal Esperamos a que mi barrita se recupere otra vez de nuevo Aunque muchas veces en el 15 Hasta que el luchador no te hace el remate Siempre se va a salvar No sé si eso es un bug O es una cosa que han puesto los desarrolladores Pero siempre que tiene en el momento un remate La cuenta siempre la va a aguantar Vamos a hacer el pin ya Uno Pues ahí está chicos Hemos ganado Un combate bastante tenso cuando ha empezado Sobre la aparición inesperada de Brock Lesnar Ahí tenéis las presentaciones Y vamos con el segundo y penúltimo combate de hoy Nos vemos en breve Escribe que vuelve a padecer Brock Lesnar Y está pasando lo mismo que pasó en el SmackDown Pero con CM Punk y el luchador ¿Se volverán a ver las caras en el próximo programa de Raul? ¿O se las verán mañana en el SmackDown? Ahí lo dejo chicos Ahí lo dejo Siguiente combate Ihoja, mi superestrella Versus Garrock Y como manager para mí Vicky Guerrero Let's go ¡Gracias! Muy bien chicos Pues vamos para allá Vamos a manejar obviamente a mi superestrella creada Que por cierto Si tenéis el WWW2K17 La podéis descargar En creaciones de la comunidad Que la publiqué no hace mucho Venga Ahí está Perfecto Vamos a hacerla aquí en alguna planita Joder puta, me ha hecho inversión Vale Oh Inversión era mía ¿Eh? Me ha dado tiempo tío Ahora sí chicos, ahora sí Me hace demasiado rápido Me hace demasiado rápido el The Rock El The Rock tiene esa habilidad Me está reventando, eh Pero bueno A ver si me puedo salvar Ahí está Ahora sí Movimiento personal chicos Y remate Vale Vale Perfecto Vamos a pegarle patas Ahí sin fin Vale Ahora sí Vale Tenemos este de movimiento personal Vale Remate Y a dormir Ahí está chicos Segunda arbitraria Del combate de hoy Victoria Que se me ha ido un poco la lengua y es otra palabra Repeticiones Yo os dejo con las presentaciones del combate que se viene a continuación Un combate que no os esperabais Una pista Tiene que ver algo relacionado con lo que ocurrió en el programa de SmackDown al finalizar Ya sabéis que a Cyberpunk y en el enterrador Pues se pelearon una vez terminó el combate Y dije yo ¿Volverán a aparecer en Raúl? Vamos a ver si es verdad Si vuelven o no O a lo mejor el combate lo vuelven a hacer mañana en SmackDown Quién sabe Depende de lo que veamos a continuación Let's go Ahí está chicos Vuelven a Raúl CM Punk y el enterrador Se vuelven a ver las caras Si este combate es tan importante Hoy en Día de Raúl Puede ser que mañana vuelvan a aparecer en SmackDown Pero debe aparecer algo bastante grande A lo mejor la rivalidad acaba hoy O a lo mejor se viene un nuevo especial Donde lucharán por los cinturones Ahí lo dejo ¿Habrá acabado la rivalidad de CM Punk y el enterrador? Dentro de muy poco Lo sabremos La verdad es que Al finalizar el programa de SmackDown de la semana pasada No me esperaba que se fueran a enfrentar así Una vez finalizo el combate Y dije ¿Volverán a aparecer en Raúl? Ya que los tenemos chicos Una semana más Se damos un poco de memoria Creo que el combate Del SmackDown de la semana pasada Lo ganó CM Punk Si Lo ganó CM Punk Vamos a ver quién lo gana esta vez chicos Vamos a ver quién lo gana Voy a manejar al enterrador ¿Vale? Para ganar a CM Punk obviamente Y así hacemos un poquito la historieta Que me estoy montando yo solo con las rivalidades y eso Realmente no es una rivalidad que esté en el juego ¿Vale? No es una rivalidad Se me va ya estoy inventando yo Y aquí están de nuevo El enterrador asustado Tras haber perdido en el SmackDown El pasado viernes Ante CM Punk Y vamos a ver quién gana hoy Que a lo mejor se vuelven a ver las caras la semana que viene O a lo mejor se vuelven a ver las caras En Brasilmania O en Payback Con SummerSlam ¿Quién sabe? Pero estoy seguro que las caras se las volverán a ver Tarde o temprano Se las volverán a ver Ahí está La verdad es que el entrador Ha entrado con ganas Mundo para el solo estamos pegando a CM Punk Chicos Y hemos ganado chicos Madre mía No me lo esperaba LOL Pensé que CM Punk iba a aguantarlo Pero no Realmente chicos Mientras veis las presentaciones Lo voy a decir de nuevo No es una rivalidad que está en el juego Si no he decidido que tengan esa rivalidad artificial para mí ¿Vale? Así que Están en empate El pasado viernes Lo ganó CM Punk Y hoy en round Lo ganan en enterrador No creo que mañana en SmackDown Se vean las caras Pero tal vez Se las vean dentro de un poco En algún evento Chicos Muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más Y nos vemos mañana Con SmackDown Muy bien Ya sabéis que Twitter Y Facebook Lo tenéis debajo de la descripción Como siempre Muchísimas gracias a todos los que acogisteis de nuevo a esta serie muy bien Es de agradecer Y eso me gusta chicos Ya sé que esta serie fue la bomba de mi canal Os encantó Lo sé Y eso a mi me encanta Chicos Nos vemos mañana Con SmackDown Y el próximo jueves Con Round Feliz Semana de Pascua Chao Chao